Hola que tal amigos como están? Espero que se encuentren bien. Hoy con un nuevo video para el canal de como remover la cuenta FRP de Google del Samsung A30. El número de modelo es el A305G. Este dispositivo cuenta con el último parche de seguridad del mes de abril y tiene una seguridad bastante buena. En este método, en esta versión de seguridad, ya no funciona lo del chip con el ping ni lo del audífono. Bien, vamos a comenzar. Primero que nada tenemos que estar ya conectados a nuestra red Wi-Fi. Y ahora vamos a volver a la interfaz principal. No vamos a utilizar PC. Vamos a dar siguiente. Aquí marcamos términos y condiciones. Ya tenemos que estar conectados a nuestra red Wi-Fi. Y vamos a presionar las dos teclas al mismo tiempo. La de desactivar Wi-Fi. Y siguiente. No sale la primera ocasión. Hay que estar intentando en varias ocasiones. Nuevamente activamos Wi-Fi. Y volvemos a presionar las dos teclas. La de siguiente y la de desactivar Wi-Fi al mismo tiempo. Nuevamente la volvemos a activar. En este punto es el más tardado. Nuevamente. Lo volvemos a repetir. Esa es la segunda oportunidad o tercera que funciona. Volvemos a dar en activar Wi-Fi. Esperamos a que se conecte. Nuevamente presionamos las teclas de desactivar y siguiente al mismo tiempo. Esperemos a ver si funciona. Vamos a hacerlo otra vez. Esperemos. Y como pueden observar ya nos arrojó un recuadro acerca de la información. Acerca de la aplicación, perdón. Ahora aquí vamos a ir a la parte inferior. Vamos a ir a... Donde dice... Aplicación del navegador. Esa es la parte inferior. Vamos a la lupita de la parte superior derecha. Vamos a escribir ajustes. Bueno, vamos a esperar que cargue. Escribimos ajustes. Nos desplazamos a la parte inferior. Y vamos a ir a la penúltima opción. Donde dice... Información de la aplicación. Es la penúltima. Vamos a abrir. Ya que estamos en el menú de ajustes. Vamos a checar que estemos conectados a nuestra red Wi-Fi. Vamos a conexiones. Vamos a Wi-Fi. Activamos Wi-Fi. Y verificamos que ya estamos conectados a nuestra red Wi-Fi. Ahora volvemos hacia atrás. Atrás. Vamos a ir a aplicaciones. Ahora buscamos Google. Vamos a la parte inferior izquierda. Abrir. Y nos abrirá la aplicación. Aquí damos no gracias. Vamos a Chrome. Y vamos a buscar la siguiente aplicación. El nombre de la aplicación que vamos a buscar se llama... Móvil. TAM. FRP Patch 2019. Es esta. Vamos a la primera opción. Y ahora vamos a ir a este link donde dice FRP Unlock by Móvil 2019 TAM Móvil. Es la segunda opción. Esperemos a que cargue. Vamos a esperar a que cargue. Y ya que cargó. Vamos a la parte inferior. Y vamos a donde dice Móvil ETAM 2019 Patch APK. Damos en el botón verde de descarga. Cerramos lo del traductor. Damos en aceptar la descarga. Y esperamos a que termine la descarga. Vamos a los tres puntitos de la parte superior derecha. Vamos a descargas. Y vamos a ver el porcentaje de la descarga. Nos dice que va a tardar aproximadamente un minuto. El tiempo de espera suele tardar de acuerdo a la velocidad de su internet. Esperemos a que termine la descarga. Ya que terminó la descarga vamos a abrir la aplicación. Damos en ajustes. Damos en permitir desde esta fuente. Volvemos hacia atrás. Damos en instalar. Y esperamos a que termine la instalación. Ya que terminó la instalación presionamos en listo. Volvemos hacia atrás. Hacia atrás. Nuevamente hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Y aquí vamos a atrás nuevamente. Vamos a ir a datos biométricos y seguridad. Sería esa. Vamos a la parte inferior. Vamos a otros ajustes de seguridad. Ahora vamos a de administración de dispositivo. Tienen que estar ambas desactivadas. Así es. También están desactivadas. Vuelve hacia atrás. Nuevamente hacia atrás. Atrás. Ya estoy en este menú. Ahora voy a aplicaciones. Aplicaciones. Y voy a buscar servicios de Google Play. Sería servicios de Google Play. Doy en forzar detención. Aceptar. Desactivar. Desactivar. Sería forzar detención. Aceptar. Y desactivar. Así está bien. Tiene que estar desactivada ya. Ahora voy a volver hacia atrás. Y voy a ir a nube y cuentas. Voy a nube y cuentas. Voy a cuentas. Es en la parte superior. Añadir cuenta. El tipo de la cuenta que vamos a agregar es tipo de Google. Le damos en continuar. En caso de que le salga esta alerta. Dan clic por un ladito y se quita. No deben aceptar porque lo saca del menú. Voy a ingresar la cuenta que siempre utilizo en mis videos. Ando bien siguiente. Y ahora voy a ingresar mi contraseña. Ya que ingresé mi contraseña. Voy a dar en siguiente. Aceptar términos y condiciones. Doy clic por un ladito del recuadro de aceptar. Porque si voy a aceptar me saca de esta. Doy por un ladito. Por un ladito. Vuelvo hacia atrás. Vamos a ir a aplicaciones. Y vamos a donde dice todas. Y vamos a presionar ahí. Y vamos a poner que nos muestra únicamente las desactivadas. Activamos los servicios de Google Play. Damos en activar aquí abajo. Y reiniciamos nuestro celular. Presionamos el botón de apagar. Reiniciar. Y esperemos a que encienda. Bien. Ya que encendió mi celular. Vamos a presionar en la flechita de siguiente. Aún tenemos que estar conectados a nuestra red Wi-Fi. Damos en L. He leído los términos y condiciones. Presiono en siguiente. Le doy en siguiente. Ya que estoy conectado a mi red Wi-Fi. Ahora está buscando actualizaciones. Esperemos a que termine de buscar las actualizaciones. En este punto, en ocasiones, suele tardar algunos minutos. Sean pacientes. Y como pueden observar, ya nos dice que hemos añadido nuestra cuenta Gmail. Damos en siguiente. Ahora está obteniendo información. Está buscando respaldos. Damos en no copiar. Siguiente. Esperemos un breve momento. Siguiente. Ahora nos está configurando el asistente de configuración de voz de Google. Esperemos un breve momento. Presionamos en siguiente. Damos en más, más, aceptar. Omitir, patrón y contraseña. Omitir de todas formas. Aquí elegimos las aplicaciones que queremos instalar. Voy a borrar todas. Doy en aceptar. Y está datándole los últimos retoques a la configuración del dispositivo. En este punto, en ocasiones, también suele tardar algunos minutos. Sean pacientes. Esperemos. En caso de que les aparezca esta notificación que está detenido, la aplicación MobileTAM FRP FASH 2019. Damos en cerrar la aplicación. Y únicamente esperemos a que termine de dar los retoques a nuestro teléfono. Y ya podremos usarlo con normalidad. Les comento que tarda algunos minutos en iniciar el teléfono. Y les comento que tarda algunos minutos en configurarse el teléfono. Esperemos. Ya que termino con los últimos retoques. Vamos a presionar aquí. Bueno, si les vuelve a aparecer. Recuerden que tenemos que dar en cerrar la aplicación. Y aquí presionamos en siguiente. Siguiente. Omitir. Omitir. Y finalizar. Nuevamente, esperamos un breve momento. Y listo. Ya nuestro equipo quedó totalmente libre de cuentas. Bien, si te gustó el video, suscríbete y sigue apoyando el canal. Y sugiere más contenido en la caja de comentarios. Ya por último, les recomiendo restablecer el equipo de fábrica. Vamos a ir a ajustes. Y vamos a administración general. Restablecer. Restablecer valores de fábrica. Restablecer. Eliminar todo. Y listo. Este es el método para poder quitar la cuenta FRP de Google del Samsung A30. Ahorita, este método funciona también para una gran variedad de Samsung como el A10, A20, A30, A50 y A70. Y listo.